Hola de nuevo, aquí estamos en un nuevo vídeo y además en una nueva lista de reproducción que he creado que estará dedicada exclusivamente a la Thermomix. He realizado una lista de reproducción, bueno la he creado y voy a ir subiendo vídeos según las averillas que me van llegando de la Thermomix. Bueno, lo que le voy a pedir es que me acompañe hasta el final del vídeo porque voy a explicar varias averillas que me van llegando para que vosotros podáis solucionarlo. También decirles que a mí me llegan Thermomix, bueno pues de toda España porque lo hacen a través de la agencia de transporte urgente, donde yo le envío la agencia para recoger la Thermomix y luego le devuelvo la Thermomix preparando. Pero en fin, mi propósito es que vosotros reparéis vuestra propia Thermomix. Si no podéis, si poniéndose en contacto a través de mi página web, de Facebook o dejándolo aquí en los comentarios. Pero bueno, vamos a lo que vamos con este vídeo que mi intención es que aprendáis vosotros a repararla o por lo menos que conozcáis más a fondo la Thermomix. Pues bien, comenzamos. Bueno, pues comenzamos y en este vídeo lo que habla un poco de la avería más común es la Thermomix TM21. También está la TM31. Pero en este caso me voy a este modelo que es un poco más antiguo y además que tiene su avería. Bueno, pues una de las averías que en esta Thermomix, cuando me llegan al taller, pues es que no calienta. La cual en la temperatura funciona perfectamente la Thermomix, pero no calienta. Este problema se debe a la resistencia. Y aquí atrás podéis ir viendo a lo que me refiero. Son fotografías reales que he realizado de una Thermomix que me van llegando y realizo las fotos para que vosotros podáis verla y entender un poco más lo que voy a explicar. Bueno, pues aquí detrás tenemos la resistencia. Esta resistencia rodea el vaso que nosotros colocamos en la Thermomix. Bueno, pues el tema está en que esta resistencia debe tener un valor de ohmios, si la medimos con un polímetro, pero si está abierta, si no calienta y la medimos con un polímetro, nos dará un valor infinito. Creo que es lo mismo. No nos marcará resistencia. Solución. Cambiar la resistencia. Otro problema que puede presentar es que esta resistencia, al cabo de estar funcionando sobre 5 o 10 minutos y alcance cierta temperatura, esta se dilata en su interior y hace que la máquina, hace que la Thermomix se derive a tierra, por lo tanto nos saltará el diferencial de tierra de nuestro cuadro de magneto térmico de la vivienda. Otro problema que puede hacer es que salta el diferencial sería que la Thermomix con el paso del tiempo de su uso, bueno, pues va acumulando suciedad en su interior. Aquí tenemos una foto que he realizado de una Thermomix que la verdad es que tiene bastante suciedad en su interior. Las grasas de la comida, restos de comida, líquidos y esto con el tiempo se va acumulando hasta que esta suciedad hace contacto con una parte activa, por ejemplo con una borna de la resistencia y esta hace que se derive a tierra. Por lo tanto aquí la solución, limpiar la Thermomix. Hay que desmontarla al completo y limpiarla a fondo. Bueno, otra avería bastante común y quizá de las más comunes es que las cuchillas no giren o giren con poca fuerza. Esto se puede beber a distintos problemas. Vamos a uno de ellos que me ha ocurrido, por ejemplo, aquí tenéis una foto del motor y de la escobilla. Bueno, pues cuando la escobilla se agota, porque es normal con el paso del tiempo y su uso, pues éstas se gastan y no hacen contacto con el motor para que gire el motor general. Bueno, pues la solución, cambiar la escobilla. Si la termomix la pone a funcionar y al cabo de 5 o 10 segundos, pues parece que está girando el motor, pero no gira la cuchilla y además no aparece un error en pantalla. Bueno, este problema lo que me están indicando es eso mismo, las escobillas que no hacen contacto. Aparentemente parece que el motor funciona porque escuchamos un ruido, pero este ruido de un motor, lo que estamos escuchando era el ruido de ventilación. Lo que hemos llevado a dos motores, uno es de un ventilador que extrae la calor del motor general y otro el motor general que hace que gire las cuchillas. Bueno, pues lo que escuchamos es el motor de ventilación y no el general. Otro problema que puede ser que las cuchillas no gire, bueno, pues es la correa de transmisión, la correa que va desde el engranaje del motor general hasta el engranaje de las cuchillas. Si esta hace parte, bueno, pues también me indicará un error al coco de estar funcionando. Por lo tanto, las cuchillas no girarán y la tenemos que indicar un error en pantalla. Otro problema que puede ser que las cuchillas no giran o que lo hagan con poca fuerza es que el key de engranaje o lo que es la rueda dentada, que tenéis aquí una foto que he realizado en una Thermomix que me han enviado, y la rueda dentada está relajada. Aquí lo podéis ver porque lo he ampliado para que lo veas. Bueno, pues aquí el tema es cambiar la rueda dentada y ya pues esto pues cambiamos el key completo, que está compuesto también por dos rodamentos. Este es otro posible problema del porqué no puede girar la cuchilla. Bueno, otro problema que presenta la avería es que no enciende, perdón, la avería que presenta la Thermomix. Otro problema que puede presentar la Thermomix es que esta no enciende. Bueno, es un tema bastante más delicado porque hay que tener conocimiento un poco más técnico en electrónica. Puesto que la Thermomix, la entrada de tensión va en el territorio general y de aquí pasa a las placas de control de la fuente de alimentación. Y ya entramos en materia de componentes electrónicos. Por lo tanto, en este tema hay que tener un poquito más de conocimiento. Bueno, creo que ya he escrito algunas de las averías más comunes, pero también le pediría que si vosotros tenéis la Thermomix TN21 y se le presenta esta avería o distintas estas, pues nada, comentadlo, dejadlo en los comentarios, porque de esta forma, pues entre todos conseguimos, bueno, pues darle solución a la avería de este lecho doméstico que tenemos en nuestro hogar y además mucha gente en el tema de comercio. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo donde he explicado un poco las averías más comunes y por supuesto les pedir que se suscribáis a mi canal de Youtube. Y además deciros que tengo mi página web www.coertron.com donde podéis ver las piezas que tengo sobre la Thermomix TN21 y además servicios de recuperación que ponga a vuestra disposición. Bueno, le doy un saludo, gracias por aguantarme hasta el final de este vídeo que creo que para alguno habrá sido un poco aburrido, pero creo que es importante tener este conocimiento básico sobre la Thermomix TN21. Le doy un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!